Un panal no se construye con una sola abeja. Lo mismo pasa con la democracia, la construimos todos. Somos cientos de miles de personas independientes. Universitarios, empleados públicos, los que salimos sorteados para apoyar ese patriótico día. Somos cientos de miles los que nos capacitamos. Tentamos a organizar, recibir y contar tu voto. También somos miles los vedores de cada partido. Que nos llevamos una copia del acta para control electoral. En este proceso todos construimos democracia y todos nos convertimos en custodios de la voluntad popular. Por eso al CNE y los candidatos les damos un voto de confianza. Elecciones seccionales 2023 y Consejo de Participación Ciudadana.